Papá Dios, yo subo estos vídeos de Estados Unidos, para que vea el mundo, como hay gente que no entiende. Mira, el canal donde navegan los barcos, no puede uno bloquearlo. Ahora él bloqueó el canal y hace la cosa así a rumbo, para que vea quiénes son la gente. Para que no vea que esos de los haitianos, que son nuestros vecinos, que siempre nos han ayudado nosotros. Para que no vaya a decir que nosotros, los dominicanos, somos racistas, pero es que ellos hacen la cosa como lo educan los piratas franceses, así no es. Tienen que buscarle a Dios, y si te dicen, no haga una cosa, no pares el barco en el medio del canal, porque la corriente se lo llevo para allá, pues muevelo de por Dios. No, tú ves, eso molesta, digo, a mí no me está afectando, yo es para que la prenda, y si no sabe navegar, o tiene un barco, no lo tenga. Porque yo mismo, que tengo un velero, lo llevo para Santo Domingo, no quiero tener más barco aquí en Estados Unidos, porque las leyes son fuertes. Y yo respeto la ley, y yo no tengo ningún tipo de problema. ¿Por qué lo llevo para allá? Y si allá puedo hacer un negocio, lo hago un negocio, en Putacana, o en la Saona, etcétera, etcétera. O si no, lo voy a vender, porque es un compromiso grande. Tú ves todo el tiempo que yo he tenido que pasar la Navidad de aquí, mucha Navidad de siempre, atendiendo el barco. Tú no puedes dejar esto así. Tú ves, después tú ves decir, no, el gobernador Marcos Rubio en Tampa, es que sé yo, que no, porque él tiene su razón. Porque hay mucha gente que dice, mira, todos esos barcos, muchos están hundidos ahí. Tú ves, y los otros días sacaron un barco aquí, los hermanos de recate. Entonces, eso le cuesta a la ciudad, cuesta bastante. Y uno tiene que respetar, porque este es un gran país. Estados Unidos acepta a todo el mundo, porque también uno puede venir aquí a dañar la democracia, ¿no? Hacerle daño a este país, porque este es un gran país. Principalmente yo le agradezco a Estados Unidos, yo llevo casi 20, 50 años aquí. Y aquí nací en mi familia, mi nieto, y otra gente más, y otra gente más. Mira cómo está el mundo, que yo no quiero ni mencionar lo que está pasando en el mundo. Entonces, en este continente, aquí vivimos en paz, sí hay problemas. Pero tenemos que tratar de buscar de Dios y respetar la libertad, principalmente en este país, que es el mercado mundial. En el nombre de Dios. Bendiciones. Los habitantes del planeta Tierra y los que están equivocados, que Dios los quiere entender razón. Porque así no podemos vivir, caballeros.